Bueno y de inmediato nos vamos hasta Fuerte Tiuna, ya vemos dos imágenes de la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordemos que ahí se realiza una asamblea con estudiantes de la educación media, 3.000 estudiantes pertenecientes a los diferentes estados del país. Allí se encuentra nuestra compañera Ana Gabriela López y nos ofrece los detalles de la actividad. Ana Gabriela, te escuchamos. El Fuerte Tiuna para presentar sus propuestas dentro de la misión Jóvenes de la Patria. Esta misión que nació el pasado 5 de julio con la finalidad de consolidar el movimiento juvenil, el movimiento estudiantil en toda Venezuela. Y hasta aquí el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien va a estar participando en este conversatorio con jóvenes de todo el país, jóvenes comprometidos con la construcción de una nueva Venezuela. Hemos estado escuchando sus palabras, sus intervenciones, sus discursos y podemos decirles que a pesar de su corte, la sociedad son jóvenes con conciencias muy despiertas, discursos llenos de contenido revolucionario. Han dicho que están comprometidos a seguir con el legado del Comandante Supremo de la Revolución Mundialiana Hugo Chávez, a seguir sembrando en cada uno de sus espacios valores de paz, de amor, de solidaridad, los valores dejados por el Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro en estos momentos está reunido con estos jóvenes compartiendo un poco antes de que comience este conversatorio. Les decíamos que la misión Jóvenes de la Patria nació el pasado 5 de junio y ya presenta grandes avances en todo el país. Son seis ejes estratégicos, 54 planes de acción que ya están definidos para consolidar el movimiento juvenil, el movimiento estudiantil en toda Venezuela. Durante las intervenciones que hemos escuchado en el día de hoy, estos voceros han señalado que la juventud está en la primera línea de la construcción de la patria. Han indicado igualmente que el presidente Hugo Chávez, el Comandante Supremo de la Revolución, debe sentirse orgulloso de todo lo que ha alcanzado la organización bolivariana estudiantil. La meta no es otra de potenciar y profundizar la organización en cada aula de clases, en cada cancha deportiva, en cada espacio donde hacen vida estos jóvenes venezolanos. Motivar cada día el amor por Venezuela. Bien lo señalaba el Comandante Supremo Hugo Chávez, esta es la mejor generación de jóvenes que ha tenido nuestro país en toda su historia. Él mismo la definía como la generación de oro. Tuvimos la oportunidad de escuchar el discurso de Luis Plaza, el vocero estudiantil del Estado de Mérida. Y él en su palabra señalaba que los jóvenes son los verdaderos forjadores de la patria libre e independiente. También señalaba que el movimiento se ha solidificado año tras año, lucha tras lucha, gracias al apoyo de un gobierno revolucionario que cree en la juventud, que da espacios para la participación y para su organización. Comienza el conversatorio, vamos a escuchar entonces a la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. ...de todo el país, donde está la gente del Estado Táchira, del Estado Mérida, de Carabajo, de Anzuategui, de Bolívar. ...de Aragua, de Juárico, Sucre, Miranda, Caracas, Monagas, Lara, Elzulia, Trujillo, ...Portuguesa, Yaracubi, Carabajo, Cogede, es decir, aquí están los voceros estudiantiles de la OVE, de Venezuela. ¡OVE, OVE, OVE, OVE! ¡OVE, OVE, OVE! ¡OVE, OVE, OVE! ¡OVE, OVE, 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 OVE! ¡OVE, OVE, OVE, OVE! ¡Apuren! ¡Los estudiantes Chavistas! ¡Apuren! Nosotros hemos tenido un inmenso acto y para eso vamos a darle la palabra a nuestro ministro del Poder Popular para la Juventud, el compañero Héctor Rodríguez Castro. Un aplauso para él. Gracias. Gracias, Galinde. Galinde es presidente fundador de la Organización Bolivariana Estudiantil y un gran cuadro que nos ha ayudado a organizar todo este equipo nacional. Hoy estamos reunidos con líderes de todos los liceos de Venezuela, presidente, para dar inicio al plan de campismo de líderes estudiantiles de educación media. En Venezuela, presidente, tenemos 4.001 liceos nacionales y hemos escogido a uno por liceo para en vacaciones aprovechar y fortalecer el liderazgo de todos estos muchachos y muchachas en temas como oratoria, organización de grupo, elementos de la cultura y el deporte para el liderazgo juvenil. Pero algo muy importante, presidente, que es una tarea que usted nos dio, que es crear la misión Jóvenes de la Patria. Una misión que busca acompañar, fortalecer a todo el liderazgo que hay en la juventud venezolana. El liderazgo político, el liderazgo juvenil, científico, el liderazgo deportivo, el liderazgo cultural, todo el liderazgo. Para eso hemos desarrollado esta misión, presidente, que tiene 6 ámbitos y 54 acciones. Y tiene toda una dinámica de festivales culturales, de olimpiadas científicas, de subsistema deportivo estudiantil, de temas políticos con los modelos de la UNASUR, de la CELAC, de MERCOSUR. Toda una dinámica de trabajo. Pero la idea es que esta dinámica de trabajo, presidente, la apliquen los mismos jóvenes. Por eso hemos convocado a todos estos líderes para que apenas inicie el año académico, ellos sean los corresponsables en cada uno de los 4.000 un liceo, de armar el equipo promotor. Un equipo promotor que tiene que tener un mínimo de 12 personas, dos por ámbito. Y ese equipo promotor por liceo será el responsable de aplicar la misión Jóvenes de la Patria en los 4.000 un liceo de Venezuela. Vamos a dar, dame un chancecito nada más, camarada Héctor Rodríguez, para darle las buenas tardes y un abrazo a toda esta juventud hermosa que se levanta de los liceos de la Patria Nueva. Fíjense ustedes, una reflexión sencilla. Por eso, por déjenme hablar para decir algo. Fíjense ustedes, miren lo que voy a decir. Ustedes saben que, ustedes saben que las luchas de ustedes todos los días de la vida por formarse, por consolidar la patria en los liceos y en las comunidades, es invisible para los medios de comunicación de la burguesía. Ustedes son invisibles, por eso yo llamo a... Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Estamos en cadena nacional de radio y televisión, una cadena revolucionaria popular del sistema de comunicación bolivariano, porque yo le estaba diciendo aquí, aquí estamos en un encuentro maravilloso. Han venido delegados y delegadas, voceros y voceras, de los 4.001 liceos del país. Aquí está la juventud del siglo XXI. Muchachos de 12, 14, 15, 16, 17 años. Y yo le decía a ellos, en primer lugar, vamos a transmitirle un saludo a todos aquellos compatriotas hasta el último rincón de la patria que nos escuchan o nos ven a través de esta maravillosa transmisión nacional de radio y televisión. Un saludo amoroso, bolivariano, fervoroso, para todos ustedes. Bueno, estamos aquí reunidos. A mí me dijo el vicepresidente del área social de gobierno, un joven igual que ustedes y que nosotros, Héctor Rodríguez, que tenía hoy esta reunión de trabajo para organizar los campamentos juveniles de la gran misión, jóvenes de la patria. Y yo le dije que quería participar. Yo estoy llegando de Maturín. Gobierno de calle estuvimos en Margarita, Carúpano, Tucupita y Maturín. O sea, estuvimos en el estado de Nueva Esparta, estado Sucre, del Tamacuro, y ayer estuvimos en el estado Monagas. Un saludo a todo el oriente del país. Gobierno de calle estuvimos recorriendo. Y yo estoy, como ustedes saben, en luna de miel, luna de miel de calle estoy. Con el pueblo, cumpliendo la misión que el comandante Chávez me dio. Y que el pueblo me ratificó el 14 de abril, gobernando desde el pueblo. Con el pueblo y para el pueblo. Gobierno popular democrático. Ahora, yo les decía a ustedes, el movimiento estudiantil de educación media en Venezuela es de larga data. Tiene muchos años. Por lo menos dos siglos. El movimiento estudiantil estuvo en la guerra de independencia. Los jóvenes jovencitos de ustedes, igualitos de ustedes, estuvieron en la guerra con Bolívar. Y luego se fueron a liberar toda América del Sur con su fuerza, con su rebeldía, con su amor, con su energía. Ahora, el movimiento estudiantil más conocido de educación media en nuestra historia es el movimiento que hizo vida en los años 60 del siglo pasado. 60, 70, 80. La juventud de los liceos se lanzaba a las calles para luchar por el derecho al estudio contra la privatización. Fíjense ustedes, gracias al poderoso movimiento estudiantil de educación media en los años 70 y 80, en Venezuela se pudo parar la privatización masiva de la educación. Y pudiéramos compararlo con Chile. En Chile, toda la educación es privada. ¿Ustedes sabían eso? Ese es el modelo que quiere traer a Venezuela la derecha pátrida, la burguesía fascista. Quieren venir a imponerle a los venezolanos la privatización de la educación que hay en Chile, por ejemplo. No volverán. No volverán. Eso es lo que van a buscar a Chile. Modelos privatizadores que el pueblo y la juventud chilena repudia en la calle, masivamente lo repudia, así como ustedes. Y nosotros, cuando nos tocó, a mí me tocó aquí al frente, aquí, al frentico aquí, ustedes cruzan el puente de aquí de la salida número uno de la academia militar y se van a encontrar con residencias longaray en el valle. Ahí vivió Alí I, aquí, en los bucares. Yo me encontraba, yo estudié en el liceo José Ábalos, ahí. Y era presidente del centro de estudiantes del liceo y delegado de curso de mi sección. No solamente presidente, sino cada sección tenía un delegado de curso y teníamos la asamblea de delegados de curso que discutíamos todos los problemas y siempre teníamos que llamar a marchas en la calle. Ustedes saben por qué. Porque nos mataban estudiantes, compañeros, los asesinaban en los liceos porque estaban luchando por los derechos estudiantiles y sobre todo por el derecho a la educación pública. Bueno, nos tocaba y estas calles y avenidas de la intercomunal del valle, bueno, ahí no sé cuántos compañeros cayeron heridos, muertos, cuántos planazos nos dieron. Utilizaban un rolo. Ustedes no saben qué es un rolo. Antes todo el mundo sabía que era un rolo. Una peinilla qué bonito, ¿verdad? Que se haya acabado la generación que conoció y creció a punta de rolo y peinilla de la burguesía pátrida represora del pacto de punto fijo que reprimió a todas las generaciones de jóvenes desde la década del 60 hasta el 90. Peinilla. Había un rolo eléctrico que trajeron, no sé, de Europa creo que era. Entonces era un rolo así como este más o menos, un poco más grande que este del micrófono. Pero el rolo apenas te tocaba y te descargaba no sé cuántos voltios y te tiraba para el piso. Yo recuerdo un día yo estaba con un grupo de compañeros y llegó la policía de repente reprimiendo. Yo no me di cuenta que la policía había llegado. Y yo sí vi que muchos compañeros corrieron. Pero yo estaba parado y yo le decía no corran, vamos a la marcha. Y la gente corría cuando de repente sentí aquí, aquí en esta parte del cuerpo. Un toque nada más. Bueno, eso fue caí de largo a largo. Pero como estaba joven yo era atleta, deportista, por la misma que caí, por la misma me levanté y dale pues a correr hasta que me di cuenta que lo que me habían metido tremendo rolazo eléctrico aquí en la espalda. Me quedó un morado como por un mes, un morado fuerte ahí. Llegué a la casa y mi familia me vio tremendo morado. Así le respondía la burguesía apátrida a la juventud en la calle. Represión, represión. Y eso se acabó, camarada, compañero, estudiantes de los liceos, yo quiero que les demos un aplauso a todos los estudiantes del liceo que se graduaron y que ahora van para las universidades a formarse. Felicitaciones a todos aquellos estudiantes que están en sus casas disfrutando sus primeras vacaciones como bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Bueno, pero a ustedes les toca una nueva historia. Les toca vivir y escribir una nueva historia. Miren, a ustedes les toca vivir una nueva historia. Si quieren se sienten y vamos desarrollando el conversatorio. A ustedes les toca vivir, muchachos y muchachas, una nueva historia. Y yo les puedo decir que para que ustedes viven una nueva historia en sus liceos, en sus comunidades, ahora en las vacaciones, pueden contar con todo el apoyo de este presidente, hombre de a pie, de este presidente que viene de las luchas estudiantiles, de las luchas obreras, de las luchas populares. Cuenten conmigo para todos. Yo soy uno de ustedes. Yo soy un miembro de sus comunidades. Cuenten conmigo. Yo le veo el rostro a ustedes y yo siento la edad de ustedes. porque es una sola lucha por cosas de la vida. Este joven que está aquí, que hace unos años andaba por estas calles del Valle aquí al frente, luchando, sacando periódicos populares, haciendo carteleras en los liceos, haciendo cine club, bailando, bailando, tocando tumbadoras por cosas de la vida. Hoy es presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a un pueblo. Gracias a mi comandante Hugo Chávez. Pero les quiero decir que en la esencia, la esencia de este joven que está sentado aquí, de este joven que está sentado aquí, la esencia es la misma. La esencia de joven luchador, rebelde, revolucionario, humilde que son ustedes. Yo soy ustedes. ustedes son Chávez y todos juntos somos Chávez. Chávez, Chávez somos. Para hoy y para siempre. Para ahora, por ahora y para siempre. Así que yo le... ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Así es. Y fíjense ustedes, para que vean, cuando una juventud de 12 años, de 14 años, de 16 años, grita con ese amor, con esa convicción, Chávez vive, la lucha sigue. La revolución tiene garantía para 100 años más. No son 100 días. ¡100 años de revolución! que pica y se extiende por los tiempos, por los campos, por las ciudades, por la vida, de un pueblo que quiere patria, que tiene patria, y que la sabrá defender. Bueno, me perdonan tanta emoción. Yo quiero saludar a la ministra, Marian Hanson, que está con nosotros, ministra de Educación, que se la pasa en la calle también, gobierno de calle. Quiero saludar al mayor general, jefe de gobierno de Caracas, ministro de Estado, compañero, Carlos Acaracordone, que hasta hace unos días era comandante del ejército, y ahora es comandante de la región central del gobierno. Camarada, soldado de Chávez, soldado leal de la patria, Bueno, compañero, vamos entonces a iniciar la dinámica de esta jornada que hemos querido participar. Yo venía regresando de Maturín, y cuando supe de este taller le dije a la ministra, María Hanson, al ministro Héctor Rodríguez, vamos a participar, porque yo quiero estar hoy, que es el día en que le damos la partida a los campamentos juveniles de la gran misión Jóvenes de la Patria. Adelante, Héctor Rodríguez. Gracias, presidente, y cuente usted también con una juventud bolivariana, una juventud chavista que estará junto a usted construyendo el sueño de Bolívar, la patria de Chávez. Presidente, nos acompañan también Estefan Gudiño, él es compañero de la OVE, de la Organización Bolivariana Estudiantil del Estado Bolívar. Es alto, parece un silbido, mira. ¿Cuánto mides tú? Un 80, mi comandante. ¿Qué edad tienes tú? 17 años. 17 años, yo cuando tenía 17 años me di un 85, un 90, ¿vas para arriba? No por un poquito, entonces. Mire, ¿qué deporte practicas tú? Bueno, no practico ninguno, pero ahí estamos fortaleciendo la Organización Bolivariana Estudiantil desde el Estado Bolívar. Hay que practicar deporte, tiene que ponerte a jugar basque. Dale, dale el basque, raca, raca, raca. Hay que practicar deporte. Adelante. También está con nosotros Luis Adrianza, él es de Mérida, también dirigente estudiantil. Pásale el micrófono, un micrófono para acá, por favor. Allá tiene, presidente, un gran compañero. ¿Dónde estudias tú? Yo estudio en la Escuela Técnica Comercial Simón Rodríguez, en Mérida. ¿En qué año? Ahorita pasé para cuarto. Cuarto año, mira. ¿Qué edad tienes tú? Catorce. Catorce años. Nada más y nada menos, miren. Ahí está. Ustedes son la generación que va a dirigir este país en el 2050. Entre ustedes está el presidente o la presidenta del 2050. Aquí está, un joven revolucionario, una joven revolucionaria estoy seguro, segurísimo, que la juventud de ustedes de catorce años será la que dirigirá este país y la burguesía fascista y apátrida será un mal recuerdo de este pasado que nosotros derrotaremos, completamente los derrotaremos. Bueno, presidente, nosotros somos el presente y el futuro de este país. En nosotros está, simplemente, en nuestras manos está la revolución bolivariana. es tarea de todos y todos hacer que esto funcione, que siga avanzando. Son 100 años más de revolución, son mil años más de revolución. Revolución hasta el 2100, pero pues, la revolución va a seguir hasta rato. Y cuente usted, presidente, de que aquí la juventud liceísta lo va a estar acompañando hasta el final. Gracias, lo vuelvo y lo recalco, a la ministra Marían Hanson por el apoyo que nos ha dado, al ministro Héctor Rodríguez por el apoyo que nos ha dado, a todo el gabinete del gobierno, a Hugo Chávez, el comandante invicto, el gigante de todos los tiempos, el gigante eterno, y a usted, querido presidente. Aquí están nuestros jóvenes de cada uno de los liceos de nuestro país. De los 4001 liceos. 4001 liceos. Que tiene nuestro país. Nacionales, presidente. Bueno, cuando uno de ustedes sea presidente, será 10.000 liceos ya. Claro que sí. O presidenta. Gracias, Luis. También está con nosotros el presidente Yelimar García. Ella es ganadora en el concurso Arte Joven. Ella tomó una fotografía hermosa de su estado, que además la imprimió para traérsela. Bueno, vamos a recibirla. Ese es un concurso donde participaron más de 3.000 liceos y la votación la hicieron los mismos estudiantes en la página web del ministerio. ¿Tú estudias dónde? En el liceo José Antonio Anzuategui. Soy de Anzuategui. Ah, un aplauso al oriente, ¿no es? A las orientales. ¿Quién la tienes? Esta fotografía yo se la voy a regalar a usted. Miren esta fotografía, qué bonito. Una cámara cerca, por favor. Esa fue la foto que yo publiqué y con la que gané. Yelimar, ¿dónde la tomaste? Estos son unos manglares. En el sector Urica, ella en Anzuategui. En Urica. Miren qué bonito. ¿Y la tomaste con qué? ¿Con una cámara? ¿Con el celular? Con una cámara. Con una cámara. Miren, tú deberías estudiar fotografía, cine, porque fíjate, ahí pudiste captar las distintas etapas de la luz en un solo momento. Del atardecer, sí. Fíjense ustedes las distintas texturas que tiene la luz en el mismo momento. La luz incandescente generadora central del sol. La luz aquí reflejada y que se refleja. No solo reflejada, sino que se refleja. Y la luz del atardecer que cae. Y todo a esa hora no es multicolor. Todo a esa hora son sombras, miren, qué bonito. Todos son sombras, todos en blanco y negro. Qué belleza. Un aplauso a Yelimar. Una foto que en sí es poesía. Qué bonita. Se la voy a llevar a Silvia, ¿viste? La regalo. Dame un beso, pues. Ella se ganó, presidente, una cámara fotográfica profesional y un curso de fotografía en la Universidad de las Artes. Bueno, imagínense. Aquí hay un artista. Te felicito, Yelimar. Qué bonita esta foto. También tenemos presidente Harenson Ajiaco. Él hizo este boceto de mural que yo creo que es mejor que él lo explique. Que tiene además que ver con la unión de América Latina y el Caribe. ¿De dónde eres tú, Yarenson? Orgullosamente, soy tachilense, específicamente en el municipio Pedro María Ureña y actualmente estoy estudiando en la Escuela Técnica Robinsoniana Simón Bolívar. ¿Qué grado estudia? Pasé para quinto. Para quinto año ya, mira, va para arriba el hombre y es un artista. Mire qué bonito, una cámara para acá. Lo tiene en pantalla, presidente. Ah, lo tienes en pantalla. Tómenlo en pantalla entonces, miren. Miren el trabajo que él hace. No solamente la combinación perfecta de los colores primarios, los colores lavanderas en lo fundamental, sino la clara definición del rostro del libertador Simón Bolívar y los niños y la juventud con los árboles floreciendo. Mire, qué concepto tan completo, tan abarcador. ¿En cuánto tiempo hiciste este trabajo? Me duré aproximadamente como cinco a seis horas haciéndolo con colores. Pero primero hiciste el boceto. Sí, señor. ¿El boceto lo hiciste con qué? ¿Con spray? No, con lápiz. Con lápiz. Este es el boceto, presidente. Ahora nosotros yo soy muralista también. Cuando digo boceto es el primer montaje. El primer trato. Eso se hace o con tiza, o con lápiz, o con carboncillo, o los grafiteros lo hacen con spray negro. A veces. ¿Tú lo hiciste con qué? Lo inicié, el boceto lo inicié con lápiz. Ah, con lápiz en papel. Sí, señor. Ah, yo creía que ya tú habías puesto esto en un mural. No, todavía no. Ah, mejor todavía. Mejor todavía. ¿Ustedes saben por qué? Este se acaba de ganar el premio. Sí, presidente. Bueno, entonces yo digo lo siguiente. Fíjense ustedes. Nosotros del 27 de julio al 4 de agosto vamos a celebrar el cumpleaños número 59 del comandante Chávez con todo el pueblo en la calle con la música, la poesía. Entonces, camarada Héctor Rodríguez, Jarensson, Jarensson, Steven, Ajiaco Cárdenas, este mural que se ha ganado el premio de arte joven en los liceos de Caracas, perdón, de Venezuela, vamos a hacerlo en todas las paredes de Venezuela en los consejos comunales, las UVC, vamos a distribuirlo en todo el país para que se haga en todo el país este mural que ha ganado el primer premio de muralismo del arte joven. Háblame un poquito más de este mural. Bueno, en sí, si podemos notar, el dibujo describe lo que es Venezuela en una sola imagen. ¿Por qué? Porque aquí podemos apreciar no solo el rostro de Simón Bolívar, sino la juventud actuando sobre él. ¿Cómo lo podemos apreciar? Una niña haciendo un graffiti de Simón Bolívar y no solo esto sino que en el fondo podemos apreciar la bandera de nuestro país venezolano. Y por aquí veo el mapa de América Latina también. Exacto, también para unir no solo nuestra Venezuela con la juventud sino también con el mundo entero y con nuestro mapa América Latina. Para que ustedes vean el concepto bolivariano que está en el corazón de la juventud venezolana. Bolívar es América Latina libre, independiente. Venezuela se debe a la independencia y a la unión de América Latina para siempre, desde siempre y para siempre. Además, también decidí darles unos toques de paisaje y ambiente en donde podemos apreciar los satélites lanzados. Mira el satélite que arriba, claro. El satélite de Simón Bolívar y las montañas andinas. Sí, las montañas andinas que describen firmemente lo que es nuestro país venezolano. Bueno, para que tú veas, el premio Arte Joven a la fotografía se lo ganó una joven de Oriente y el premio Arte Joven a los murales se lo ganó un joven del Táchira, de los Andes venezolanos. Un saludo a la juventud de los Andes, juventud patriota, juventud hermosa. Muchas gracias. Harenson, Steven Ajiaco, ¿de dónde sale ese apellido Ajiaco? Mi papá era colombiano, ya... ¿De qué parte de Colombia? De Boyacá. ¿De dónde a Boyacá? Boyacá, donde llegó el libertador en esta época más o menos, que en 1819 estaba el libertador a caballo rumbo a Boyacá. Porque nosotros nacimos de una sola espada. Colombia y Venezuela somos pueblos hermanos nacidos del mismo padre. Simón Bolívar. Gracias. Gracias a usted. Sí, presidente. Él y todos los ganadores han sido invitados porque la semana que viene, presidente, tenemos dos grandes reuniones de mucha importancia. Una al 22 y el 23 que es la cumbre de ministros del área social de la CELAC. Correcto. Y otra al 25 y 26 que es la reunión de altas autoridades de la juventud de la CELAC. Para esa reunión y por ese mensaje tan bonito y tan lleno de unidad de América Latina y del Caribe, ellos han sido invitados a expresar ante toda la juventud el arte, el potencial que ellos tienen y explicarlo. para que ustedes vean cuando antes la juventud venezolana de 14 años se iba a presentar frente a ministros, presidentes de todos los países de América Latina para darles un mensaje de paso. No solamente para ir a verlos así de lejos, no, para darles un mensaje, para entregarles la capacidad de amor, de cultura, las ideas que hoy tiene nuestra juventud. Esto es historia, historia viva. Y ustedes son los protagonistas de la historia viva moderna de nuestra patria futura. Héctor Rodríguez. Presidente, también tenemos un video creativo que vamos a ver ahorita en televisión, ese se lo ganó José Daniel Medina, él hoy no pudo venir, tenía una competencia familiar. Él es de San Diego, Estado Carabobo. Centro del país, fíjense. Es así. Oriente, los Andes y el centro del país. ¿Qué edad tiene José Daniel? José Daniel, si no me equivoco, tiene 15 años y él hizo un video sobre el reciclaje y la conciencia ambiental. Quiere decir que ustedes tienen la edad de la revolución. Son hijos e hijas de la revolución y les va a tocar ser padres de la revolución también y madres de la revolución dentro de unos años. Está conectado el video. Sí, presidente, aquí lo tenemos a la derecha suya. ¿Cómo se llama el video? El video se llama reciclaje conciencia ambiental. Bueno, pendiente pues, alerta. Además, muy importante porque la técnica que usó fue sacar varias fotografías y luego montarlas en video. Vamos rodando el video. A su derecha, presidente. Bueno, con volumen. Miren, para una buena idea, tiempo suficiente. ¿Qué mensaje nos dejó José Daniel? La basura en su lugar. Imagínense que ustedes, que nosotros, los 28 millones de venezolanos, al mismo tiempo agarremos una basura y la tiremos a la calle. Viviríamos en un chiquero, ¿verdad? Mensaje sencillo. Fíjense ustedes, la foto de Yerimar nos muestra la naturaleza, el color del sol hermoso de Venezuela. El mural de Yerinson nos muestra la patria, Bolívar. Y el documental brevísimo de José Daniel, la necesidad de conservar y la ecología y el tratamiento correcto de los desechos sólidos. Tres mensajes. ¿Y de dónde salieron todos esos mensajes de ustedes mismos? Ah, miren, ustedes son, como decía el comandante Chávez, ustedes son la juventud más maravillosa que ha tenido la patria en 500 años. Nunca hubo una juventud tan maravillosa, tan inteligente, tan amorosa, tan culta y preparada como ustedes. ¿Verdad que sí? Miren que nosotros hemos visto juventudes desde la nuestra hasta nuestros días. Y ustedes lo que tienen es maravilla en ese cerebro y en ese corazón. ¿Qué más? Presidente, aquí tiene un poema que hizo Andrea Mabo, ella tampoco pudo venir, ella tiene 12 años y es el Distrito Capital. Este poema pues se va a hacer publicado, pero además va a ser publicado este fin de semana en la prensa nacional como un mensaje de todos los ministerios de la Vicepresidencia Social. No sé si quiere que lo lea. Se llama, yo lo voy a leer. Ok. Toca un poquito de cuatro. Ajá, este muchacho que está acá presidente es Adrián Quintero, él ganó el talento juvenil. Grabó un video de él tocando cuatro. ¿Qué edad tienes tú Adrián? 15 años. ¿Dónde naciste? Mérida. Mérida también. Allá están los jóvenes de Mérida. Arriba Mérida. Bueno, felicitaciones. Acompáñame para leer este poema y después tú tocas lo que quieras tocar para que te vean por qué ganaste el premio. Fíjense ustedes, yo le dije ayer al Ministro de Cultura y a Héctor Rodríguez, vamos a organizar los días uno, dos y tres de agosto el canto juvenil en homenaje a Chávez aquí en Caracas. Todo el canto juvenil. Traigan sus canciones. El canto del llano, el canto de rock, salsa, hip hop, rap, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, este fue el poema me dándole, pues. Se la ganó Andrea Müller. Perdón, Andrea Mabu. 12 años, Distrito Capital. Y escribió este poema desde su corazón. Un hombre llamado Pueblo. Hubo un hombre que dormía con los ojos abiertos. El mejor guerrero debajo de la lluvia. El más certero contra la oligarquía. Que habló hasta con el viento para que los pobres caminaran por los cielos de Bolívar. Un hombre de maíz en sus pasos de vida. Que se marchó cantando para que no lloráramos. Ahora se llama Patria. Ahora se llama Pueblo. Ese hombre se llama Hugo Rafael Chávez. Hasta la victoria siempre. Te amo y te amaré. Andrea Mabu. 12 años. Un hombre llamado Pueblo. Un hombre llamado Esperanza. Un hombre llamado Amor. porque Hugo Chávez miren yo conocí bastante al comandante Chávez. La primera vez en mi vida que lo vi fue el 4 de febrero de 1992. Ya me habían contado un compañero de las épocas liceístas llamado Ezequiel. Una vez fue para donde yo trabajaba el Metrobús allá en Bellas Artes y me dijo era agosto del año 91 y me contó una larga historia. Yo dejé que él hablara. Me dijo que había una generación de militares bolivarianos que estaban cansados de tanta masacre contra el pueblo. Ellos querían otra patria. Que querían convocar una constituyente. Yo le dije ¿qué es eso? Yo no sabía que era una constituyente. Que querían convocar al pueblo como lo convocó Bolívar hace 200 años para que construyéramos una nueva independencia y que estaban dispuestos a rebelarse contra el orden de la oligarquía. Yo me la quedé viendo eso era agosto del año 91 en la arepera de Bellas Artes. ¿Ustedes no han comido arepas ahí? Ahí estábamos almorzando una sopa y yo le dije mire querido camarada Ezequiel si eso es cierto cuenta conmigo. Yo dudo que sea cierto le dije yo. Yo dudo. Me parece que pudiera ser una trampa Ezequiel le dije yo. Cuidado porque ya habían matado muchos compañeros poniéndole trampas como esa. Ya habían sido compañeros que salían con un fusil en la mano a una aventura y los estaban esperando para matarlo. Bueno pasó el tiempo había rumores 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 hasta que el 4 de febrero de 1992 ¡poc! Insurrección militar bolivariana y a las 11 de la mañana apareció en la televisión el rostro de aquel hombre yo no lo conocía la mayoría no lo conocíamos y habló y dijo no sé si ustedes han visto el video de cuando el comandante Chávez habla el 4 de febrero y dice por ahora no fue posible vendrán mejores tiempos y Venezuela tendrá que encontrar un destino mejor y le dio las gracias a los oficiales que se habían lanzado yo vivía aquí en la calle 14 del Valle y cuando vi eso pegué un brinco pero un brinco casi pega el techo y pegué un grito no lo puedo decir ahorita la grosería que dije dije la cosa es verdad dije yo por dentro bueno y desde ese día me activé y yo no conozco un día de mi vida desde el 4 de febrero de 1992 que yo no haya estado trabajando para la causa de Chávez para la revolución de Chávez para acompañarlo para estar junto a él y yo les puedo dar fe después lo conocí en la cárcel después lo acompañé desde el primer día que salió de la cárcel el 26 de marzo de 1994 aquí mismo cuando ustedes caminan por la esplanada aquí de los próceres y llegan a los monolitos ahí yo lo recibí nosotros lo recibimos ahí se bajó de un jeep había tanta gente que le reventaron la puerta al jeep y lo abrazamos y desde ese día lo acompañamos un hombre extraordinario de verdad lleno de amor por eso que bonito este poema un hombre llamado pueblo un hombre llamado amor pudiéramos decir un hombre llamado historia que nos sembró de patriotismo el alma y despertó la conciencia para que ustedes hay muchachos que fuera de ustedes si aquí gobernara la burguesía que fuera de ustedes estuvieran ustedes huérfanos abandonados cuantos de ustedes hubieran ido a las cárceles ya reprimidos por sus ideas gracias a Chávez y a la historia ustedes son una juventud libre libre y rebelde y redenta que hermoso presidente bueno ya conoció a Adrián Quintero quien ganó el concurso arte joven en talento usted le había dicho bueno que podía expresar su talento libremente después que lo acompañara con la poesía así que le doy la palabra donde aprendiste a tocar cuatro en la escuela de música del estado de Mérida ah bueno vamos a darle pues que no vas a tocar quisiera interpretar este tocando el cuatro pero también cantar una canción inédita bueno que es escrita por Hipólito García perfecto un micrófono para que pueda cantar ¿estás cómodo ahí? ¿estás cómodo ahí? ¿estás cómodo? bien echa la rodilla para acá para él puede abrir la pierna eso es para que esté cómodo mi linda Venezuela grande y hermosa eres cual clave el perfume de ruesas eres tan prestigiosa mi linda Venezuela por eso yo te quiero oh perla más preciosa mi linda Venezuela grande y hermosa eres cual clave el perfume de rosas eres tan prestigiosa mi linda Venezuela por eso yo te quiero oh perla más preciosa que prestigioso es cantarle a mi país es sentirse dichoso y muy feliz le canto le canto con esmero entusiasmo y alegría porque la quiero tanto oh linda tierra mía por eso yo te canto y te doy mi inspiración porque eres tú mi encanto y te brindo esta canción eres tan prestigiosa mi linda Venezuela por eso yo te quiero oh perla más preciosa eres tan prestigiosa eres tan prestigiosa mi linda Venezuela por eso yo te quiero oh perla más hermosa bravo excelente gracias excelente primer premio musical de este hermoso concurso arte joven y es donde yo digo fíjense ustedes por aquí no está Ernesto Villegas el novato del año pero fíjense ustedes se pudiera agarrar compañero ministro de la juventud es una tarea que te voy a entregar ahorita la misión la gran misión jóvenes de la patria debe tener un programa permanente en el sistema público de medios de comunicación transmitiendo todos los días esto que se hace fíjense todos los días un programa permanente con nuestros cantantes de los liceos de las universidades con los artistas los poetas un programa bien hecho de concursos inclusive este concurso puede ser público ¿verdad? pudieran presentarse no sé 100 cantantes como ¿cómo que te llama? como Adrián Quintero 100 cantantes como él y públicamente después se hace con un jurado la selección de quienes ganaron los premios ¿verdad? bueno vamos a hacerlo eso no amerita mucha complicación solamente decidirse a hacerlo porque tenemos las televisoras y además ustedes tienen una tarea que tienen que cumplir a final de año debe salir la televisora de la juventud patriota de Venezuela una televisora nacional solo para la juventud y de la juventud por televisión digital abierta que bonito pues ¿qué más tenemos por aquí? gracias presidente estamos trabajando en todas esas tareas finalmente presidente en este concurso arte joven tenemos a la compañera Anabel Varela ella hizo una escultura con desechos de reciclaje yo escuché la explicación de la escultura de verdad es impresionantemente hermosa la explicación y la escultura yo pediría que sea Anabel la que explique porque tiene mucho significado de amor de historia de nuestra patria así que Anabel Anabel ¿de dónde eres tú Anabel? de Caracas ¿de qué parte? de Antímano ¿qué edad tiene? 13 ¿13 años? pero eres alta ¿verdad? ¿tu familia es de de Porte Alto? ¿cuánto? sí es bastante alta Anabel bueno y tú aprendiste esta hermosura para hacer arte ¿de hace cuánto? no mi mamá es profesora de arte y ella me enseñó ah que bueno ¿y qué fue lo que hiciste? explícanos bueno aquí se ve reflejado la cara de Bolívar dividida en dos partes ¿no? representa la parte que nos enseñaron nuestros abuelos nuestros padres no lo que enseñaron en las escuelas antes y la otra parte la está asociando un joven fue la que nos enseñó nuestro comandante supremo vemos a un hombre aquí con una espada que representa la espada de Simón Bolívar y la espada de Rubén Limardo el triunfo de nuestro deportista olímpico y por supuesto el rostro de nuestro comandante Chávez ¿qué dice ahí en la bandera del comandante Chávez? nuestro legado nuestro legado cuando el comandante Chávez en esa bandera dice nuestro legado es nuestro el legado de Bolívar de Chávez y de todos nosotros el legado de una patria nuestra libre independiente de una identidad de la cual sentimos orgullosos y orgullosas ¿cuánto tiempo te llevó hacer esa obra? un día ¿y de qué material la hiciste? con aluminio de bebidas gaseosas en madera en madera medef y aerosol imagínense ustedes reciclando materiales fíjense ustedes cada cosa que ustedes han presentado aquí es un mensaje para el país tan hermoso como reciclando podemos hacer arte y con el arte hacer la vida más bonita más hermosa yo te voy a decir algo ustedes deberían salir de aquí los que puedan juntos junticos todos irse al cuartel de la montaña y llevarle de regalo al comandante Chávez todos estos tremendos trabajos que ustedes han hecho y colocarle allá en el cuartel de la montaña ese regalo de esta joven de 13 años que estoy seguro es una de las cosas más hermosamente valoradas por el comandante Hugo Chávez así que yo te propongo se me olvidó tu nombre Anabel 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 Anabella yo te propongo Anabel de 13 años tú estudias primer año si pasé para segundo pasó para segundo año Anabel la gigante yo te propongo que tú misma lleves con tus manos y le regales al comandante Hugo Chávez esta hermosura que has hecho ahora más tarde vayan juntos los felicito felicitaciones ¿qué más tenemos por aquí? bueno Rodríguez presidente esto es solo una muestra porque en este concurso arte joven participaron más de 3.900 liceos bueno ahí es donde yo les digo si tuviéramos ese programa de televisión a una buena hora a una buena hora vamos a elegir la hora que ustedes lo puedan ver que les guste el horario ustedes digan qué horario proponen haz una consulta ahora más tarde a las 5 a las 6 de la mañana de la tarde 5 de la mañana se levantaban más temprano a las 5 de la tarde a las 6 bueno vamos a buscar una buena hora y pudiera ser dos veces a la semana bien preparadito en un principio lo pueden empezar a hacer ustedes ah el mismo ministro los viceministros ustedes elijan un equipo de trabajo siempre hay muchachos como ustedes que tienen facilidad para la palabra para la alegría porque todos así que sean como Winston Vallenillo ustedes conocen a Winston Vallenillo bueno Winston Vallenillo pero de 14 años ¿verdad? ¿están de acuerdo? aprobado pues aprobado estos talentos que vimos hoy presidente dentro de esos más de 3.900 liceos que participaron lo escogieron ellos mismos por votación a través de la página web del ministerio votaron más de 40.000 estudiantes y escogieron esto pero hay muchísimo y en cada liceo donde nos metemos en cada ecualidad técnica en cada una de las 1.500 aldeas universitarias 63 universidades que visitamos vemos talentos para la música para el baile para la danza para la fotografía para la poesía talentos para la investigación para la ciencia muchachos que son como dicen unos coquitos en la matemática en la química en la física fíjense ustedes en cada liceo hay que organizarse yo les doy una idea ustedes la toman si les parece buena cuando nosotros estábamos en el liceo nosotros nos preocupábamos por todo primer lugar por el deporte el deporte nosotros organizábamos los intercursos de voleibol basquetbol béisbol pelotique goma balón mano futbolito fútbol de todos los deportes ahora hay mucho más deportes ahora hay esgrima tenis de mesa que llaman ahora ping pong ping pong tenis of the table lo llaman tenis de mesa judo tecondo karate etcétera en primer lugar natación miren ustedes tienen que garantizar que cada liceo sea una potencia deportiva todos los liceístas tienen que hacer deporte así sea solamente que juegue metra pero juega metra y ejercita este dedo campeón de metra el que sea más flojito le da la metra o perinola que hay que hacer así ejercita el dedo y el codo perinola o trompo ¿verdad? ejercita un poquito más el brazo o papagayo los que vuelan papagayo ajedrez béisbol voleibol dominó pero sano solo dominó con un juguito de mango porque se ríen miren en primer lugar los liceos atención ministra de educación ministro de juventud todos los liceos ministra de deporte tienen que ser una potencia deportiva bien organizado el deporte y deberían tener un delegado deportivo por sección y una asamblea deportiva una asamblea de delegados de deporte solamente de deporte en segundo lugar en segundo lugar la cultura teatro yo practique mucho teatro cine club ahora es mas facil porque uno hace cine hasta con una camara hasta con un teléfono hace una pelicula antes no antes era un rolo de reproyector que pesaba 20 toneladas y después para uno sacar la pelicula daba vuelta y se rompía la pelicula había que pegarla teatro cine club danza baile moderno poesía fotografía grupos de todo tipo de rock de salsa música venezolana cuatro maracas arpa tambores cultura la estudiantina antes se llamaba así la estudiantina la orquesta sinfónica infantil y juvenil cuantas cosas pueden hacer ustedes y tienen todo el apoyo del gobierno revolucionario como nunca antes en la vida y la organización social política la asamblea general de delegados el centro de estudiantes el consejo estudiantil las carteleras la cátedra bolivariana pero de bolívar vivo bolívar joven no ese bolívar de las estatuas no bolívar vivo bolívar joven bolívar revolucionario bolívar de a pie bueno son ideas que yo les dejo organizarse muy bien en los liceos organizar todo lo científico formarse para la producción desarrollar las olimpiadas de matemática de física química geografía historia mire todo eso todo eso además de la educación formal que ustedes reciben en el aula de clase todo eso va sumando va sumando y ustedes no se dan cuenta pero ustedes en el centro de todas esas iniciativas van creciendo creciendo y cuando ya se gradúan cuando ya van para la vida universitaria o para la vida laboral y familiar ustedes son unos seres humanos completos con una cultura física por el deporte con una cultura de conocimiento bueno que los hace seres humanos para construir la sociedad socialista ustedes tienen que ser los futuros hombres y mujeres del socialismo humanista cristiano bolivariano y chavista de Venezuela de la Venezuela del siglo XXI socialismo la sociedad del futuro bueno vamos a ir redondeando ya porque yo sé que ustedes están cansados porque tienen todo el día que no presidente usted hizo un resumen de lo que es la misión jóvenes de la patria en los liceos la dinámica cultural la dinámica deportiva la dinámica científica la dinámica social y la dinámica productiva todos estos muchachos y muchachas líderes de los 4000 un liceo van a ser formados para aplicar esa misión a partir del inicio de clases en todas esas dinámicas así que usted tiene aquí la fuerza política la fuerza de trabajo para hacer realidad esa misión jóvenes de la patria este taller también se lo vamos a dar a 2500 dirigentes estudiantiles de las universidades para aplicar exactamente lo mismo en las 1500 aldeas universitarias y en las 63 universidades que existen en el país finalmente presidente como le decía hay mucho talento nosotros le tenemos una propuesta para los tres mejores estudiantes de cada uno de los quinto años de todos los liceos del país que es premiarlos con unas vacaciones unas vacaciones para los tres mejores estudiantes de cada liceo que pueden ser en Canaima en Caracas en Morrocoy Cumaná Puerto La Cruz Carabobo en el Orinoco en Margarita o en Mérida y una premiación para los tres mejores estudiantes de cada estado que pueden ser en Cuba en Uruguay y en Argentina y para eso presidente pues le solicitamos si usted lo considera ¿ustedes están de acuerdo? ha aprobado el plan vacacional especial para los tres mejores estudiantes de los liceos en quinto año y para los tres mejores estudiantes de todos los estados del país los felicito muchachos los felicito bueno presidente los felicito denme aquí miren está empezando apenas las vacaciones este plan que acaba de anunciar Héctor Rodríguez forma parte de los planes vacacionales para toda la juventud venezolana ustedes mismos inclusive fíjense otra idea ustedes en los liceos organizen club de campismo grupos de campismo juvenil de los liceos y nosotros le damos todo el apoyo para que ustedes regularmente vayan a campamentos juveniles en la montaña puedan ir a las playas de Mochima por lo menos o de Morrocoy o a Canaima allá en la gran sabana Mérida Marlovento Mérida Margarita ¿les gustaría ir a Margarita? bueno vamos a Margarita entonces bueno muchachos muchas gracias por estar dedicados siempre aquí en nuestra Venezuela dedicados siempre a trabajar con su amor con su buena voluntad de jóvenes que se levantan a la vida para hacer patria muchas gracias felicitaciones a todos los ganadores del concurso Arte Joven y vamos con mucha fuerza los felicito que viva la gran misión jóvenes de la patria que viva el legado del comandante Chávez que viva el legado del libertador Bolívar para victoria siempre Chávez vive Chávez vive muchas gracias muchachos muchas gracias a todos y a todas nos vemos pronto felicitaciones un beso para todas y para todos fuerza 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 música bueno y que se escuche la bulla esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela y porque no 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 Gracias por ver el video.